El legislador Zuliano Eliseo Fermín denunció que continúa el desabastecimiento de alimentos en el Estado. Exigió al Gobierno Nacional una solución definitiva a esta situación. El parlamentario señaló que los usuarios siguen realizando largas colas para comprar productos de primera necesidad. Aquí se invadieron fincas y se metieron con empresas verdaderamente productivas y hasta ahora el mayor productor de leche del país que es el Estado Zulia no se consigue un kilogramo de leche y el mayor productor de pollos del país que es el Estado Zulia no se consigue un kilogramo de pollo. Fermín anunció la creación del Comité de Usuarios para el abastecimiento que se encargará de recibir quejas y sugerencias por parte de la ciudadanía para ser elevadas a los entes correspondientes.